El gobernador del estado y los cinco alcaldes firmaron un acuerdo por el fortalecimiento financiero tanto del Poder Ejecutivo como de los ayuntamientos, comprometiéndose acciones de austeridad, recorte en gasto corriente y operativo. Se realizará un diagnóstico a profanidad del estado y los municipios para liberar cargas sin utilidad y se procurarán mayores recursos de la federación para entregar proyectos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Buscan un porcentaje elevado del Fondo Nacional para los Estados Fronterizos que tiene una bolsa por 3.000 millones de pesos e implementar más proyectos públicos privados para generar empleos en inversión. El acuerdo fue firmado por Francisco Vega de la Madrid, gobernador de Baja California, y los alcaldes Jaime Rafael Díaz Ochoa de Mexicali, Jorge Enrique Astiaz Aranorsi, alcalde de Tijuana, César Rafael Moreno González, alcalde de Tecate, Gilberto Irata Chico, alcalde de Ensenada y Silvano Abarca Maclis, alcalde de Playas de Rosarito. El gobernador Francisco Vega de la Madrid puntualizó que la única forma de conseguirlo es con la coordinación. Con información de Gerson Martínez, Virginia De la Presidente de Belén de la Gonzaga ... Si 여�ad lo se lo recomendó que la demasiadena 45цы deten Combuet of Del